platicarlo, pero no es el día de San Francisco de Asisi, no es el día del Maestro Kutumi, es el día de las enseñanzas de San Francisco de Asisi y del Maestro Kutumi. ¿Esto qué quiere decir? Que es el día de la enseñanza y de la práctica de la humildad. Los maestros no son ellos, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, ellos no quieren ni ni buscan que uno se los esté reverenciando, hincando, nada, ¿no? Nada de eso. Los maestros lo que buscan es que uno practique sus enseñanzas, que uno sea y que ponga en práctica lo que ellos ya pusieron en práctica y de lo cual ellos ya fueron cualidades. Entonces, hoy es el día de las enseñanzas del Maestro Kutumi, como el primero de mayo es el día que no debería nada más ser ese día, si no es para recordarnos, ¿verdad?, a profundidad esas enseñanzas y esas cualidades que tienen estos maestros tan grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada uno de nosotros con esta práctica, con este entendimiento, vamos a poder avanzar más, porque los maestros, y entre más maestro sea, el maestro más sabe que esa enseñanza no le pertenece, sino que fue a través de ellos que se pudo brindar ese dote a la humanidad. Ellos saben que ese es el privilegio que les dio Dios, y por eso viven sumamente agradecidos, como el privilegio que tenemos el día de hoy nosotros, de poder ser partícipes, de hacerle pasar la enseñanza a los demás, sea lo que hagamos, y desde barrer hasta dar la charla o hasta mover el transporte. Entonces, cada uno de nosotros por donde pasa la enseñanza se vuelve la enseñanza. Cada uno de nosotros por donde pasa Dios se vuelve un Dios prestando ese servicio a la tierra. Es por eso que sentimos esa cualidad o esa adicción al servicio, que hay un momento que ya no lo puedes detener, o sea, que ya es así como en automático, ya no estás pensando, no quiero decir que materialistamente, porque tenemos que ser materiales, seguimos teniendo cuerpo físico y todo eso, pero estás pensando más en traer cualidades y ayudar a las personas a que se vuelvan parte de ese servicio. ¿Recuerdan la historia de San Francisco? Un chavo de buena onda en el siglo XII aproximadamente, en el medievo. Allí había de dos, perdón, de tres, como los tres huastecos. O eras padrecito, o hombre de Dios, o eras guerrero, o eras comerciante. Eran las tres aficiones que tenían en ese momento. San Francisco o Francesco nace en una familia adinerada de comerciantes, el mejor comerciante de allí, como el Carlos Slim, de la Peruvia italiana. Un niño rico, adinerado, con todos los privilegios, con todas las posibilidades, y el que movía a todo su grupo de amigos para todos lados. No le faltaba bebida, no le faltaba amigos, no le faltaban mujeres, todo lo tenía listo siempre, a disposición. Que es lo que ocurrió un día, que se va Francisco, pues con todo ese orgullo familiar y todo eso, a la guerra, para que hiciera algo de lo que se hacía en ese momento. Entra la guerra contra la Perulla y se lo encarcelan durante un año. En ese año, él, la vida, lo pone a recapacitar, así como las personas en situación de cárcel, tienen un buen tiempo para recapacitar y para generar conciencia de lo que ha sido su vida. Cuando uno vive inconscientemente, la vida te obliga, por distintas causas, a sentarte y meditar y observar, reincorporar lo que has hecho en ese lapso de tiempo. Gente queda en situación de cama por esa misma razón. Recapitular todos los errores o los pecados contra el amor que se han cometido. Y hasta que esa persona perdona, borra, disuelve, recapacita, etc., etc., es que se produce la sanación. Número uno, pues se requiere primero la voluntad de recapacitar. Y número dos, producir la transmutación o el perdón. Esto le ocurrió a Francisco en ese año. Al año sale de esa prisión y sale como una persona distinta. Se da cuenta que ni el dinero, ni la dote familiar que tenía, ni la bebida, ni nada de lo que hacía, le iba a traer beneficios más allá. Pensaba que todo se iba a quedar en este mundo mundano, en este mundo físico, naturalmente, que ninguno de esos tesoros iba a producir algo más allá, más adelante. Él, como todo buen italiano, pues pertenecía y iba a misa y todo esto, pero él no era de ninguna religión. ¿Qué es lo que sucede? Que en su loquera se iba hacia los campos, a meditar, a contemplar la naturaleza, y en uno de esos lugares, que es el lugar donde se encuentra el Templo de San Damiano, un templo demolido, destruido prácticamente, él ve un crucifijo, que es el famoso crucifijo de San Damiano. Y allí, ese crucifijo en su locura, a San Francisco le habla. Le dice, Francesco, reconstruye mi iglesia. Francesco, ¿qué es lo que hace? Él era un hombre muy simple y sencillo, como se nos expresa, que es el maestro Kutumi. Y él escuchó, reconstruye mi iglesia, y él vio que había una iglesia demolida alrededor de él, y dicho y hecho, empezó a poner tabique tras tabique de la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió? Que pues sus amigos, sus camaradas, que eran hombres que iban con él de farra y de fiesta, dijeron, ahora sí hemos perdido a Francesco. Ya se volvió loco, ahora está reconstruyendo una iglesia demolida, hay que ir a hablar con él, hay que hacer lo que cambie de parecer, y así lo hizo uno de sus mejores amigos, y se fue a buscarlo. Y empezaba a hablar con Francesco, y Francesco estaba tan clavado con reconstruyendo su iglesia. Dijo, no, pues es que aquí tengo una misión, voy a reconstruir la iglesia, está de lo más lindo, estoy muy feliz reconstruyendo la iglesia, pero ¿qué te pasa Francesco? Nos está esperando las amigas, nos está esperando la bebida, nos está esperando la vida que tenemos, el dinero, ya tengo todo listo para nuestro siguiente viaje y todo esto. Y Francesco estaba clavadísimo construyendo. En algún momento, por cosas de esas que no entendemos, el amigo pues empezó, mientras estaba platicando con Francesco, a poner también tabiques. Y empezó a sentir un gran gozo de poner tabiques, o sea, de ser maestro de obra, de ser niño millonario maestro de obra, o este chalán de Francesco. Un gozo indescriptible. Y cuando menos se dio cuenta, ya estaba bien clavado en cómo iban a reconstruir el templo de San Damiano. Se quedó con Francesco, el primer miembro de la congregación franciscana. Ven los amigos y dicen, ahora sí ya perdimos al otro, hay que ir a rescatarlo a él y a Francesco a ver si recapacita. Se van a hablar, miren, recapaciten, que están locos, que les pasa y todo eso. Cuando ven la buena onda que traían construyendo el templo, dicen, oye, esto está padre, ¿qué van a hacer aquí? No, pues una casa. ¿Y quién va a vivir aquí? No, pues nosotros, los que lo reconstruyamos. Ah, me gusta la idea. Y se empezó a quedar tres, cuatro, cinco, hasta que todo el grupo de amigos se quedaron allí a reconstruir esa iglesia, ese templo. Y de ser gente y de ser hombres, pues rebeldes ante la vida, se volvieron rebeldes con causa. O sea, empezaron a tener esta causa del gozo, del servicio. Es este mismo servicio el que sentimos en Metafísica cuando prestamos y ayudamos y contribuimos con esa labor de expandir la conciencia de Dios en la mente humana. Sucedió así que esto agarró y se fue incrementando en alcances tremendos, tremendos, a tal punto que Francisco, sin ser una corriente religiosa y espiritual en específico, él lo que buscaba era el gozo de ayudar y descubrir el gozo de hacer tesoros superiores, de cosas que sí dejaban algo para el alma, sí te conectaban con el alma. Es así que Francesco pide, cuando ya tenía un grupo de fraternidad, o sea, eran hermanos, hermanos franciscanos, se llaman ellos hermanos menores, cuando ya eran un número suficiente, Francisco vio formar parte de su grupo, del grupo católico, romano, apostólico, y es allí cuando va el Papa. El Papa, antes de que Francesco fuera, él lo vio en sueños y le dijo en sueños, pues su presencia, que él era, iba a ser el que iba a rescatar la iglesia, que para esos tiempos pues ya no estaba muy bien vista ni nada de eso. Tal cual, bueno, el Papa lo está haciendo ahorita, ¿verdad? Y curiosamente tiene el nombre de Francisco. ¿Qué es lo que sucede? Que Francesco, con esa buena onda, contagiaba a todo el mundo, con esa buena vibra, con ese servicio, con ese gozo por servir, con esa ayuda, y su grupo de trabajadores o de servidores, hermanos franciscanos, se volvió como un ejército. Había convenciones que hacían y decían que eran como 10 hectáreas y no se acababan de ver los frailes franciscanos cuando Francisco estaba en vida. Cuando el Papa vio eso, dijo, es que este es el ejército de Dios. Y ellos eran rebeldes, andaban por ahí por la calle ayudando a leprosos, curando gente, ayudando, sirviendo y felices, echando broma, chistes picosos, y hacían de todo, obviamente con el sentido del servicio. Permaneciendo todo en el anonimato. Y entonces Francisco gobernaba o llevaba ese convento adelante o llevaba a todas sus congregaciones barriendo, ¿verdad? Por eso siempre se le pone con su escoba y con los animalitos y todo esto. Ese es el grado de humildad en el cual encuentra Francisco, número uno, el gozo del servicio desinteresado. Entre más ínfima sea la labor, entre más pequeñita sea la labor que realizamos, quizás, y menos reconocida, quizás estamos ganando más cualidades espirituales, más tesoros en los cielos, que cuando más se nos reconoce y más rimbombante es el asunto y demás. Dice el maestro Sangermin que esa es la cualidad natural de todo ser espiritual, la humildad. Y el maestro Sangermin, por eso, dentro de sus prácticas, ya como conde de Sangermin, tiene una práctica franciscana. Él es franciscano en su tipo de fórmula. Y todo eso, y es por eso que es una de las congregaciones que más ha hecho por el mundo. Hay ciudades que no hubieran sido construidas si no hubieran sido por los franciscanos. Y aquí en México, en la República, prácticamente estamos llenos de ciudades franciscanas. Entonces, es una situación súper interesante en la cual nosotros estamos metidos cuando encontramos y cuando disfrutamos ese servicio. Esto viene mucho a colación, pues, por el día de hoy y por lo que estamos viviendo, pues, es el mes de octubre, donde Francisco nació también, él era del mes de octubre, y aparte, muchos hechos tienen que ver con la encarnación del Francisco, del maestro Kutumi, del mes de octubre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos aquí en esta enseñanza, y pues esto es para un grupo de servidores. Él les daba enseñanza especial a su grupo de servidores. Y esto es muy interesante. Todas las congregaciones de monjes que vemos dentro del cristianismo dicen que son los distintos carismas, los franciscanos, los vicentinos, los dominicos, los benedictinos, los carmelitas, cada uno de ellos tienen su propio carisma. Ellos le dicen así. Tienen su propio sentido de desarrollo, su propia línea por la cual se van desarrollando. Pero hay algo que nunca nos dicen, que es que tienen su propia mística. La mística, para los católicos, para los monjes, es como si nosotros dijéramos el esoterismo para los metafísicos. Tienen su enseñanza esotérica. Cada uno de ellos tiene un... Son escuelas esotéricas, pues, que tienen enseñanzas internas, pero que al mismo tiempo, bueno, las llevan al exterior con su servicio, con su prédica, con su forma de llevar a cabo. Si no, no serían tan poderosos. Si no, no harían ese tipo de situaciones tan naturalmente como lo hacen. ¿Me entienden? Entonces, cada una de estas escuelas tiene enseñanza esotérica, y eso lo debemos de saber. Pero ellos no le dicen esoterismo, ellos le dicen mística. Tienen su propia mística, su carisma, su esencia y demás. Y cada uno de ellos, pues, se siente orgulloso de esa enseñanza superior que se les da cuando participan del servicio. Vamos, o este... Eso es lo que más disfrutan, pues, su enseñanza superior. Entonces, es muy interesante saberlo, y por eso es que siempre se habla, ¿verdad? No es que ahora los jesuitas, los benedictinos, los franciscanos, los estos, los otros... Porque cada uno de ellos tiene una conexión, y se conectan distinto. Francisco era un místico de primera. Él, en algún momento recuerdan que hasta se le aparecieron los estigmas. Se estigmatizó pidiendo poder vivir lo que sentía y vivió el Maestro Jesús. Él se lo dijo así, estigmatízame, le dijo, para que yo pueda sentir lo que tú sentiste y poder ayudar y prestar el servicio como tú viviste. La historia de Francisco es maravillosa. Él inicia, todo esto que les conté, inicia a los 25 años su ministerio. O sea, cuando lo encarcelan y todo eso. Y vive hasta los 45. 20 años nada más de servicio, pero con una implicación que hasta el día de hoy vemos. Como el Maestro Jesús, tres, para abarcar y abastecer de enseñanza y de espiritualidad, dos mil años, imagínense ustedes. Gente con una fuerza tremenda espiritual. ¿De qué estamos hablando? Hablando de esa esencia y esa conexión que tenían con su propio Cristo. Eran Cristos, sin lugar a dudas, despiertos. De tal forma que cuando nosotros podemos aprender esto y todo es que nos empezamos a conectar con el servicio, con el gozo y todo. Dice el Maestro El Moria, uno de los más cercanos al Maestro Kutumi, que siempre donde está el Maestro El Moria está el Maestro Kutumi y viceversa. No se separan esos ya nunca. Hasta fueron esposos en una encarnación y demás. Entonces, vamos a hacer esta invocación del grupo esotérico. Todos juntos. Con todo el poder, amor y sabiduría contenido dentro de mi ser monádico, mi loto crístico y lo más puro de mi personalidad, invoco humildemente, con toda la mejor disposición y rendición de mi mente y corazón, la presencia del bendito Lobos Planetario de la Tierra, el señor Gautama Buda, al director de todas las escuelas esotéricas del mundo, el Maestro El Moria, al Cristo de la Tierra, el señor Kutumi, al jerarca del Templo de la Gran Hermandad Blanca, el Maestro el Tibetano, el custodio de la Llama de la Ascensión, el Maestro Serapis Bey, y al Rey de la Edad Dorada, el amadísimo Maestro Sanger Men, para que dirijan, protejan, iluminen y bendigan con sus radiantes presencias, este grupo de estudios dentro del propósito que los maestros de sabiduría de la jerarquía espiritual de Shambhala, conocen y sirven, y que los beneficios y bendiciones aquí descargadas, se difundan por todas las conciencias, corazones y acciones del total de la raza humana, cerrando las puertas donde se halla el mar, y abriendo las puertas donde se halla el bien, estableciendo definitivamente el reino de la luz de Dios, que nunca falla sobre la paz de la tierra, amén, amén y amén, mantra de unificación del discípulo mendial, vamos todos, los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos, trato de amar y no odiar, trato de servir y no exigir servicio, trato de curar y no herir, que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor, que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga la luz y el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época, que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la visión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amén. Bien, hoy vamos a trabajar esta actividad que se llama las tres cruces, está contenido ahí en el esoterismo de la metafísica, ¿alguien recuerda algo acerca de las tres cruces? Bueno, cuando alguno está, en términos generales, así como sufriendo la situación, es como la cruz fija, de nuestro Jesús. Exactamente, miren, cada cruz representa un estado de conciencia, ¿verdad? Un grado de evolución en el cual nos vamos a encontrar, en cada una de esas cruces hay una prueba específica, la cual se lleva a cabo, pero de acuerdo al estado de evolución en el cual manejemos, la prueba es distinta, ¿vamos? Hasta llegar al punto, a un punto que es la cruz fija, ¿verdad? del maestro Jesús, que vamos a leer, las cruces, cruz, todos juntos. La cruz es un patrón electrónico y pensamiento-forma, diversas formas de ella definen etapas del desenvolvimiento espiritual en el sendero de evolución. Además de ser una gran protección, son tres las cruces determinantes de la vida, la cruz mutable o suástica, la cruz fija o latina, y la cruz jardinar. Cada cruz tiene un estado de conciencia distinto que nos va a llevar a entender. Recordemos que hay tres aulas, ¿verdad? Está el aula de la ignorancia, donde se pasan 700 encarnaciones. Está el aula del aprendizaje, donde ya las personas se deciden a leer en el periódico, por lo menos el TV Notas, leen el libro, se empiezan a estudiar un poquillo, se conectan y empiezan a buscar estudios y aprender más. Y está el aula de la sabiduría, que son las últimas siete encarnaciones. La aula del aprendizaje va de las 771, perdón, 701 a 770. Y la aula de la sabiduría va de las 771 a las 777 encarnaciones. Siete encarnaciones nada más dentro del aula de la sabiduría. De lo que estamos hablando es que cada una de estas cruces, hay tres cruces y cada una le corresponde a un grado de evolución que vamos a poder encontrar. La cruz mutable. Es número uno el aula de la ignorancia. Es la búsqueda. Es rige el avivamiento de la tercera llama triple del tercer rayo rosa físico-etérico. ¿De qué estamos hablando en este aspecto? De la cruz movible, o sea, la cruz que se mueve. La cruz que gira. Esa cruz puede ser de exógira, si gira hacia la derecha como esta, o levógira, si gira hacia la izquierda como esta. La cruz de exógira gira a la derecha en el sendero de la evolución. O sea, quiere decir que se va avanzando. La cruz levógira es la cruz que gira hacia el lado opuesto de la evolución, o sea, la involución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esta cruz, sea como sea, es una cruz de movimiento. Una cruz representa al ser humano siempre. Las cruces representan siempre al ser humano, de tal forma que durante el cristianismo, la cruz, en su amplitud, era la cruz cristiana, con la pata hacia abajo, más larga que las demás. Eso decía, esto nos... Por correspondencia, el ser humano estaba más emocional que otra cosa en su cuerpo, su cuerpo emocional, cada pata de la cruz corresponde al cuerpo y su cuerpo emocional estaba desbordado. Por eso, entre más se sufriera, como que sentían que más se volvían y se santificaban. Entre más cosas les pasaran y la novela estuviera más tristona, era mejor la novela, ¿verdad? Por eso los románticos y todo esto. Ahora estamos en un tiempo en el cual estamos y la cruz que nos rige es la cruz de Malta, donde sus cuatro patas son equidistantes, ¿verdad? Son perfectas parejas, equilibradas. Esto quiere decir que ahora el cuerpo mental, el emocional, el físico y el etérico van a tener la misma importancia dentro del cuerpo del ser humano. ¿Vamos? Esta cruz, el ser humano está pegado a esa cruz, o sea, como crucificado. Cada ser humano, cuando está en las 700 encarnaciones primeras, está crucificado en esta cruz. Como es una cruz movible, el ser humano crucificado allí va, dando vueltas y vueltas y vueltas, confundido, compungido y demás. Imagínense, si ya la crucifixión tiene ese asunto, estar en una cruz que está moviéndose, es casi, casi subirse al martillo ese de los parques de diversiones donde uno sale vomitando. Allí es donde se encuentran muchas de las personas en esa cruz, que no saben ni a dónde van, ni saben cómo se llaman ni qué hacen, inconsciencia. Es lo que se llama la carrera de la rata, ¿verdad? O el plano de la lucha. Donde van, se levantan en la mañana, van a su trabajo, se pelean con todos allí, regresan a su casa, comen sus cornflakes, ven la novela y se vuelven a dormir y se levantan y la misma rutina, la misma rutina, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin preguntarse por qué están allí metidos. Ocurre en algún momento que esa persona no haya dónde quedarse. Está en un lado y luego se pasa al otro y en el aspecto espiritual van de un grupo a otro. Van a la Cábala, al Reiki, a la acupuntura, con los diseños, con los rosacruces, con la logia amazónica, el péndulo hebreo, no sé si me falta alguno que nombrar que a todos van. Son buscadores. Están saltando y brincando de aquí por allá y creen que todo es lo mismo. Dicen, no, pues todos los caminos llevan a Dios y como creen eso pues se la pasan metidos en la cruz, pero en la cruz mutable. Dice que no hayan en dónde quedarse. Es así, ¿verdad? También es súper interesante cómo el ser humano y la evolución del ser humano por correspondencia es igual. El ser humano era nómada. El ser humano no le importaba, no tenía un lugar donde vivir. Perseguían, persiguiendo un mamut se dice que cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a América las primeras poblaciones y todo eso. Espérate, hasta un momento, ¿verdad? Que ayer platicábamos. ¿Cuál fue ese momento? El fuego. El fuego, ¿verdad? Cuando el hombre descubre el fuego es cuando se vuelve sedentario. Entonces ya crea asentamientos, crea un sentido de familia, de comunidad, porque cuando eran nómadas pues la mujer allí tenía hijos, pues no sabía ni de quién era el hijo. Cuando fueron sedentarios pues tampoco sabían pero ya estaba distinto, no podría salir del círculo que estaba allí. Era uno de esos. Era uno de esos, ¿verdad? Hasta el punto que pues estas personas dicen es cuando la persona quiere hacer lo que se le da la gana. Cruzaban de un lado a otro, es como esas personas que están en una chamba y luego se van a otra y luego aquí de allá y de allá para acá y de allá para acá se cruzan la frontera y luego como que no y se regresan y ya están aquí y se lamentan de haberse regresado y buscan volver a ir, se los deportan, etcétera, etcétera, demás cosas que están en la cruz mutable. Obviamente el lema que rige esa cruz dice yo hago de la vida espiritual lo que a mí se me ocurre y pues es un periodo que Dios mediante puedan superar y todo eso pero que trae mucha confusión, trae mucha más confusión que encuentro que conexión que identificación del Cristo porque se cree que todo es todo es como esos que decían ayer que el no no lo acepta el subconsciente así que hay un libro se los tengo que decir a ustedes para que lo sepan cuál es, es el del secreto y el del la PNL que dicen que no el no no lo acepta el subconsciente y todo eso entonces que están aceptando su vida todo de todo si te dicen ve y mátate por allí están aceptando eso ¿qué le vas a decir a esa gente? no lo acepto o eres un idiota si ya toda tu vida te ha jodido la gente diciéndote que no puedes que no eres que no sabes etcétera él dice el error no es el no el error es la gente que enseña que el no no se debe decir esa es gente son armas blancas por así decirlo un karateka es arma blanca estas personas son armas rojas son una alerta imagínate que están enseñando eso al mundo y la gente les cree entonces ¿qué están aprendiendo esas personas? el maestro Hilarion es el que más acentúa este tipo de situaciones y dice una persona que ha pertenecido a un grupo espiritual a una escuela a una religión y ha sido dañado por el pastor por la enseñanza o el educador y todo eso o sea que vieron que recibieron no sirvió de nada para salvar su alma esa alma tiene cicatrices por el resto de sus días y son la gente que luego nace como atea que no creen nada ni en nadie ni en sí mismos ¿por qué? porque fueron dañados por alguien por alguna ideología en encarnaciones pasadas entonces el maestro Hilarion está detrás de ellos con la hermandad de Creta la hermandad de Rayo Verde lo que ayudan es precisamente a los ateos ¿por qué? porque son gente que está lastimada espiritualmente de tiempos pasados bueno a los que nos entendieron de alguna situación en el curso a no anteponer el no a lo que queremos decir pero no quieres pasear no quieres comer no quieres llevarme a la parte entonces le dices el no pues te van a decir ante lo bueno ante lo bueno exactamente pero no que digas que no no lo sé no lo sé si si por supuesto eso lo debemos de tener bien claro sobre todo ustedes que trabajan con estudiantes y con personas y todo eso para que se saquen eso de la cabeza imagínate entre le quito poder pero si se supone que ese es un best seller es una arma negativa esa situación y el maestro que está con todo eso trabajando para eso es Juan el Amado Juan el Amado es el que dice que tengamos mucho cuidado con nuestras palabras y sobre todo las personas que tenemos influencia sobre grupos de personas ¿me entienden? porque estamos ante porque este es el asunto todo es karma si tú vas con una mentira y te la creen tres personas ese karma se multiplicó por tres es un arma negativa pero finalmente es un karma que se está jalando esa gente que dio la información mal y dice Juan el Amado en las meditaciones diarias ten mucho cuidado de no dejar piedras en el camino de los que vienen detrás de ti información errónea cosas imprecisas etcétera etcétera ¿por qué? porque es un daño para los que vienen y aparte es un karma para la persona que está allí entonces hay que estar súper conscientes de esto o sea yo me meto en esos temas porque quiero dejar bien claras las cosas lo más sencillo sería no hablar de eso porque también para un poco guardar mi karma pero al mismo tiempo es mi responsabilidad decir todo eso que uno ve y que observa y que está discordante y negativo y luego ¿por qué la gente se queja y todo eso y no cree? o que cree que metafísica es lectura de tarot péndulos y cosas de eso cuando no tenemos nada que ver con esa situación hay que aclarar las cosas y poner todo en su lugar por eso es como una de las tareas que creo que tengo acá en el mundo y cada uno de nosotros debemos agarrar esa campaña ya lo vamos a ver esa es mi cruzada esa es mi cruz entonces ¿cuál es el asunto? esta cruz mutable rige a los tres mundos y al plano astral en particular sobre esta cruz el hombre común está crucificado hasta adquirir la experiencia necesaria y se orienta conscientemente hacia otra fase de desenvolvimiento son 700 encarnaciones las que se pasan ella y son personas que no viven que no están educadas dice sin mucha instrucción o educación que se mueven por instintos donde impera la división la defensa de la tribu o de lo propio está regida por el fuego friccional y la personalidad son personas errantes ahí están aquí y al día siguiente más allá ¿vamos? no se les puede culpar ¿verdad? uno quisiera que algunas de este tipo de personas sentaran cabeza meditaran en sus vidas y todo eso pero es un estatus es un estatus de evolución es un estatus de evolución y que ya nosotros pasamos por allí entonces esta cruz bueno la tiene la sociedad teosófica ¿verdad? y es muy curioso porque es la cola de la serpiente pero la serpiente está devorando esa cruz o sea cuando ya entras a la enseñanza cuando ya entras a educarte se devora esa cruz mutable la misma enseñanza y por eso dice aquí el lema de la sociedad teosófica no hay religión más alta que la verdad ¿vamos? y dice Krishnamurti vamos a leer yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y ustedes no podrán acercárselo en absoluto por ningún sendero por ninguna religión por ninguna secta eso lo dice Krishnamurti eso lo dijo en un discurso para disolver una orden que pretendía adorarlo y les dijo el día de hoy que bueno que me hacen presidente de su orden porque el día de hoy como yo como presidente la disuelvo todos ya saben se soltaron a llorar fue un caos tremendo allí y este porque ya se había dado el ciclo ya se había cerrado el ciclo de esa dispensación espiritual la sociedad teosófica y es cuando Krishnamurti pues empieza simplemente a ser un pensador filosófico acerca de la vida y del ser humano ¿qué es lo que ocurre con esto? que hay un momento en que se pasa de la cruz mutable a la cruz fija pero ya nos dijo Krishnamurti no se puede llegar al padre por ninguna religión no se puede llegar al padre por ningún sendero no se puede llegar al padre por ninguna enseñanza secta grupo etcétera etcétera entonces ¿por dónde se llega al padre? bien para eso están las siguientes cruces ¿verdad? pero en la cruz mutable es que la gente cree que va a encontrar la salvación siguiendo a alguien en algún exterior en alguna cábala en alguna superstición y demás y después viene la cruz fija la cruz fija dice donde el ser humano se afianza a la espiritualidad realización hasta conseguir los objetivos rige el aula del aprendizaje y su lema es perseverar ¿qué es lo que sucede con la luz cruz fija? la cruz fija es cuando tú te clavas en un lugar tú te asientas en un punto tú te pones a vivir en un lugar agarras tu sede y de allí haces crecer es así ¿verdad? yo creo que es algo que sabemos si tú quieres ser un abogado médico doctor periodista y todo eso un día tienes que comenzar con tu día 1 y así durante 10 15 20 años hasta que hagas una carrera en ese aspecto en esa rama específica en tu cruz ¿verdad? para ser alguien reconocido o no reconocido simplemente pues de valor para ese propósito pero uno tiene que hacer su labor de estar allí 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 siempre hablando de la noticia siempre curando pacientes siempre en los juzgados etcétera etcétera esa es una cruz es cuando el ser humano ya se pone en una cruz a estar fijo en lo espiritual conlleva cuando ya uno entra en una enseñanza y dice ¿sabes qué? esto es lo mío y uno se queda allí hasta sus últimas consecuencias el asunto de la cruz es precisamente la crucifixión de Jesús el ser humano sigue clavado en esa cruz lo que sucede es que desde tu centro ¿qué es en el centro del ser humano? el Cristo desde tu centro debes de extenderte más 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 sin perder el centro esa es la situación que debemos de ver desde el centro vas expandiendo desde tu centro vas creciendo y haciendo crecer obviamente requiere un esfuerzo y un equilibrio es estar malabareando y controlando la energía al mismo tiempo ¿vamos bien hasta acá? esta cruz fue la que a Constantino se le apareció en el cielo cuando estaban en lucha constante y le dijo con esta cruz vencerás el cristianismo prácticamente los romanos lo habían apavuleado llega este Constantino y su madre que este que prácticamente también tiene una fe religiosa ferviente es quien retoma el cristianismo para el mundo romano y por eso es cuando los romanos toman la iglesia como católica apostólica y romana ¿por qué? porque con esa cruz venció o sea ¿qué quiere decir la cruz? el asentamiento fijo en algo por a Dios vamos a llegar todos pero no se puede llegar a Dios por todos lados se tiene que llegar por un solo sitio desde un solo punto el que mucho abarca poco aprieta es así entonces nosotros que el día de hoy bueno estamos compartiendo metafísica de alguna u otra forma ya estamos en este sentido de la cruz fija ¿verdad? yo se los digo o sea esta es nuestra cruzada la metafísica somos cruzados de la metafísica ¿qué es esto? que esta es nuestra cruz decía el maestro Jesús cada vez que se encontraba con uno de sus estudiantes toma tu cruz y sígueme ¿qué quería decir eso? no que cargaran con cosas pesadas porque sabemos que la cruz es positivar sino que se pusieran en algo hacerlo y seguirlo y llevarlo a cabo fijamente ya fue mucho revoloteo ¿verdad? como andar de picaflor y ahora toca asentarse quedarse manifestarse en un solo lugar fijo la cruz fija le horroriza y no lo puede ver ni casi oír nombrar al que está encantado y se considera libre en la cruz mutable hay personas que están en esa cruz mutable y les horroriza asentarse les horroriza fijarse les horroriza este verse en una cruz fija porque ¿qué es lo que dice en una cruz fija? vamos a leerlo de negritas entrenarse a sí mismo para mantenerse donde se unen los cuatro brazos a mirar hacia los cuatro puntos de la tierra tanto subjetiva como objetivamente en forma de real y de inmediata la tensión llega a ser tremenda el discípulo pasa de una sensación a otra hasta que logra la completa libertad y liberación se va renunciando a ser mutable y a cosas del mundo mutable y uno se queda fijo y dice aquí el texto y uno empieza a renunciar a cosas del exterior pero esto es muy interesante empieza a renunciar a cosas que no pertenecen a esa cruz naturalmente o sea por gusto por gusto en estar en esa cruz uno renuncia a las cosas que ya son que te pueden distraer si siempre llegan ofertas muy tentadoras de verdad de repente de que se yo este que te vuelvas actor que te vuelvas que se yo cantante o hagas cosas distintas y todo eso pero si tu cruz y tú entiendes que tu plan divino está en ayudar a las personas en cierto sentido y todo eso bueno esa es tu cruz dice M. Fox muy sabiamente y hay que leer cada vez a M. Fox con mayor profundidad esotérica porque dice M. Fox que el cielo no se no se gana por regalo o aleatoriamente el cielo se va ganando centímetro a centímetro o sea la conciencia celestial los tesoros de los cielos se van ganando parte por parte el cielo no va a caer un día y así como de pronto el cielo se va ganando cuando vamos mejorando nuestro estado de conciencia las salidas fáciles no existen eso que te digan no mira un negocio fácil esto o el otro rápido va a estar ganando un millón de pesos esto son distractores y se los digo a ustedes que están en la práctica en el en esta ejecución metafísica constante ¿por qué? porque justo son esas tentaciones que se le presentaban a Jesús en el desierto y le decían mira tú que eres hijo de Dios convierte estas piedras en pan y decía el maestro Jesús no solo de pan vive el hombre mira si tú te vienes conmigo le decía te voy a volver rey del mundo vas a ser millonario vas a ser poderoso y todo esto y el maestro Jesús no cedió ante esas tentaciones que son esas cosas salidas fáciles que no existen para ganar el cielo son pura apariencia y para eso protege muchísimo la madre Mercedes porque va por allí ¿dónde está nuestro plan divino de perfección en esta cruz? nuestro plan divino de perfección está en el lugar que nos corresponde estar en el momento de tiempo haciéndolo preciso Connie Mendes le enseñó a Rubén una cosa maravillosa le dijo mira la metafísica es muy linda con todos con metafísicos y no metafísicos porque si la meta si alguien que no es metafísico llega a metafísica la metafísica le encuentra su lugar si ese no es su lugar la metafísica lo va a poner donde es su plan divino y lo va a ajustar su vibración para el lugar que le corresponde por eso conviene de pronto que venga gente y luego viene gente que ya no volvemos a ver nunca más en la vida porque lo ubica en el lugar que le corresponde ocurrió una cosa bien graciosa que uno se puede burlar y reír muchísimo de ella una había una chica que estudiaba metafísica que tenía su prima la prima siempre le decía no es que tú eres brujita es que tú hablas con los ángeles es que tú etcétera etcétera le burlaba resulta que un día que ya saben que el metafísico es de corazón fiestero buscamos cualquier pretexto para festejar ¿verdad? que si es San Francisco que si es Acción de Gracias que si es Santa Claus Navidad San Arcángel Miguel la Madre Mercedes de todo festejamos y un día se estaban arreglando así muy monas las primas y cuando llegó la prima y dijo oye ¿a dónde se están arreglando para ir? ah pues a metafísica ¿ah que también hacen fiestas en metafísica? y van vestidas así y todo sí, sí, sí ¿quieres venir? ah no no le dijeron quiere venir ella les dijo ¿puedo ir? y dije pues ¿de qué nos has dicho de metafísica? ¿no? hasta te burlas y todo pues le dije ah 20 y ya se arreglaron las primas se maquillaron se pusieron así este minifaldas escotes todo para ir a su a su fiesta metafísica ¿no? que era era una posada metafísica llegó la prima y participó ahí de la sesión de metafísica con todo lo lo que hacemos en metafísica la sesión la charla y demás y este se cerró la calle para hacer esa posada en frente donde estaba la posada estaba un este un hombre que vende barbacoa no sé cómo se les diga barbacuero o un carnicero pues ¿no? el de la barbacha y sucede que este pues también estaba ahí convidado de participar porque una fiesta ahí pública en medio de la calle de metafísicos organizada por metafísicos pero estaba de la calle el de las carnitas no se ha enamorado de esta prima que fue por primera vez de eso ya tres años el día de hoy están casados ahora ella es la dueña de la barbacoa que es lo que ocurrió que la metafísica le encontró su lugar ella era madre soltera tenía su hijillo y todo esto y bueno ahora el de la barbacoa es el papá del niño y ella tanto que se burlaba de la metafísica pero con una sola charla encontró el amor de su vida y enfrente en el puesto de barbacoa esas cosas ocurren ¿verdad? son cosas del día a día en metafísica y es así si la metafísica no estaba destinada para ella en esta encarnación a quedarse a estudiar a permanecer y a prevalecer y demás la metafísica le iba a encontrar su sitio enfrente ¿verdad? en el lugar de enfrente ahí vendiendo barbacoas así es la vida y es lo bonito de metafísica por eso no debemos de dudar a veces en que una persona nueva venga y todo eso nada la metafísica va a ser buena con todas la metafísica tiene un ángel y un espíritu bondadoso para todo el que se para en el salón vamos oye por ejemplo yo tengo una inquietud ¿de barbacoas? ¿se nombre de barbacoas? por ejemplo tengo familiares muy cercanos esta familia de ya ser juntos viviendo con ellos y los cuales saben que igual yo practico metafísica y tal y al principio pues compartía después y le dije ay ya sin embargo algo de lo que me inquieta es eso que yo veo su vida y digo pues como que todavía están en esa parte donde no encuentran el camino ¿no? entonces lo que no me da de alguna manera cierto pesar o sea el verlos así o sea yo digo ala ¿cuánto tiempo va a pasar para que les llegue algo? para que les dé supongo entonces no sé si insistir por ejemplo en que bueno venga a una charla o busquen una manera o no sé para que no no estén así bien les voy a decir porque me incluyo dentro de ese factor hemos cometido un gran error yo me confieso hemos hecho metafísica para metafísicos el metafísico ya es metafísico hemos enseñado metafísica para metafísicos y eso está muy bien por ejemplo esta sesión del esoterismo es metafísica para metafísicos que se llama en sí esoterismo de la metafísica pero la metafísica hay que hacer metafísica para los la metafísica es para los que no son metafísicos como hemos cometido ese error haciendo charlas públicas de temas que solamente le interesan a metafísicos o sea yo estas charlas yo estoy profundizando a tal medida porque ya entiendo que tenemos los conceptos clave básicos y todo eso pero las charlas públicas por eso que estamos haciendo aquí Jalapa Dios Mediante y todo eso tienen que ver con provisión dinero salud amor prosperidad felicidad riqueza si me entiendes que eso es para todos en todo momento es necesario esa es otra de mis cruzadas si yo lo descubrí pues hace algún tiempillo y es que es así por supuesto el metafísico ya es metafísico o sea él como quiera va a estudiar metafísica los rayos sabe por donde entrar y todo eso hay que empezar a hacer metafísica para los que no son metafísicos que es lo que sucede que uno de repente en los avisos de metafísica poníamos pilares de la metafísica lunes 7 de la tarde espérate una persona que no sabe ni siquiera metafísica menos va a saber que son pilares de la metafísica segundo curso 7 rayos ah chivos pues que es eso tercer curso metafísica avanzada ah no pues ya el tercer curso metafísica no eso no le hace sentido a la gente que no está en nuestro nuestro estándar uno tiene que empezar casi casi charla uno piensa positivo y lo bueno se te dará como con y menos lo hace con y menos es la maestra por excelencia de los metafísicos que no son metafísicos te regalo lo que se te antoje el fabuloso número 7 este la llave de oro ¿me entienden? eso es la metafísica que tenemos que estar dando en nuestras charlas semanales si tenemos temas por supuesto de pilares y ahí viene todo metido pero tú lo tienes que hacer digerible para las personas exactamente que el pilares es súper sencillo pero utilizar la terminología exacta y adecuada y precisa que sí lo es eso es ya para personas que están sólidas en los grupos que ya saben manejan el cristo manejan los siete rayos los siete aspectos pum 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 aquí por allá y todo eso eso ya conviene aquí en charlas de grupo interno de facilitadores adentrarnos más en enseñanzas en cosas de eso pero cuando no es hacer cosas públicas temas que todo el mundo comprenda desde el principio casi casi se trata de ese ese sentido en el que debemos estar y eso trae grandes resultados entonces el consejo precisamente para esta esta situación es no hacer metafísica para metafísicos parece raro ¿no? pero es metafísica para el mundo entero es metafísica para el público por eso estas charlas que también estamos haciendo públicas en las cuales pues Dios nos permite que yo venga y que participar y colaborar y todo eso y voy a enfocar a eso si las charlas públicas son ese tipo de provisión riqueza piensa positivo etcétera etcétera y esos son temas que todo el mundo entiende comprende y todo eso incluso la gente en la cruz mutable y como nos dice ¿qué tal si ese momento en que nosotros estamos planteando eso hace que una persona pase de una cruz mutable a una cruz fija lindo la metafísica a todos les va a encontrar su lugar a todos ellos y van a ver las transformaciones y van a ver los cambios y es que también hay ritmos hay personas por ejemplo que dicen no yo solamente voy a los eventos públicos de cada mes así nos pasa en DF es un fenómeno súper curioso pero dices pero mira hay charlas semanales esto y lo otro pero esa gente es feliz con su charla de mes públicas y conferencias o lo que sea ¿por qué? porque esa es su vibración punto si uno los jala más de lo que deben hasta los puede sacar votando que se les funden los cables a la gente me ha pasado ándale por ejemplo esa es la parte donde a veces hay unas personas que sí ni al cabo o sea habilidades genial perdón pero ni al cabo o sea ya digo calladita me va más bonita ¿no? y otras personas en las que les da curiosidad mi vida y mi comportamiento de alguna manera ¿no? y entonces oye ¿y entonces qué le hago aquí? y yo les explico un poquito y luego les digo mira te déjalo este folleto te déjalo este tal ya llévatelo ¿no? y hay otras y ya después cuando me preguntan más les explico y ya luego ah sí, sí pero no pues haz lo que quieras ¿no? y hay otras personas a las que dicen no a mí apúntame cada conferencia que haya avísame y apúntame sí y órale pues también y entonces es donde digo y ahora ¿cómo le hago? ¿no? porque porque incluso ellos me hacen o sea esas mismas personas me recomiendan con otras personas y me dicen es que Gaby enseña y me dice este folleto te lo comparto y yo digo ajá ¿y dónde cuándo los veo aquí? así me explico o sea digo ¿qué les hago? ¿no? o sea ¿qué les hago? porque oye y me viene a veces a mi casa no si quieres asiste a mi grupo y tal ¿no? o sea no soy este entonces ahí es donde ya no sé cómo mediarles ¿no? de cómo ahora sí hay que darle a cada quien ajá su punto ¿no? o sea no como dices o sea si los presiono yo sé que no es presión pero tampoco puedo ignorarlos ¿no? no sé si me doy de entender sí sí la verdad es que uno uno lo observa dentro de las charlas hay un punto en que los participantes ya vieron su máximo esto lo enseña Rubén en la pedagogía de la metafísica y dice como los toreros ¿no? uno se debe de salir del ruedo cuando está lo más bueno o sea la charla de metafísica debe de terminar siempre en alto ¿clímax? este nada hay personas que este haz de cuenta que hacen lo tengo que platicar así hacen su charla de lo que el Espíritu Santo les les diga en el tiempo y hacen charlas de tres horas y luego ves a los estudiantes cuatro horas allí metidos y todo eso oye pero tu charla empezó a las diez que hacen aquí ya son las cuatro de la tarde no es que nos inspiramos que quién sabe te inspiraste tú pero pedagógicamente y la gente por no ser descorteses las personas se quedan por supuesto pero los quemas le saturas y este y la gente no quiere saber después de un tiempo nada de eso y así era su grupo un día le llegaban veinte personas y pasaban cinco horas y a la semana no le llegaba nadie y dice qué pedo nos pasaba igual en el siglo veintiuno cuando Juanita Marín coordinaba conferencias y todo eso siempre lleno ciento veinte personas por conferencia mensual cuando veíamos el dato ninguna de las personas que había llegado a la anterior regresaba o sea cada ciento veinte eran personas nuevas 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 dice oye y los ciento veinte que vinieron antes y los de antes y los de antes y los de antes ¿por qué? porque se saturaban cada uno de nosotros es un recipiente debemos recordar siempre porque es el cáliz cada uno de nosotros cuando ya llega el límite el borde y todo eso allí se debe de cortar la charla y esto es así esto es también metafísica Rubén Sedeño pedagogía que Rubén es un maestrazo para eso para todo por supuesto pero eso es como que lo que yo lo que más se le puede apreciar y todo en este sentido si tú llegas a tu clase de metafísica y ves a todos tus estudiantes jodidos de dinero que les hace falta precipitar dinero y todo eso y tú tienes que dar la charla que se yo de los mudras de los budas y de metafísica avanzada y los ves todos jodidos tú detienes tu curso de metafísica avanzada y les das provisión tú los ves que todos están estornudando en tu charla de metafísica no por nada y les das una clase de curación metafísica primero lo primero primero lo básico esto también así un participante oigan bien esto un participante llega oye viene internet que Rubén está en Jordania dando lo de Jesús ¿cómo está eso? tú agarras y das una clase o preparas un seminario o una charla en algún tiempo de Jesús en Jordania ¿si me entienden? o sea las cosas funcionan bajo demanda dar lo necesario si te lo piden es porque allí va la cosa si porque muchas veces uno está no yo estoy encantado con la enseñanza cósmica del señor sir y las galaxias y todo eso pero al mundo le vale madre es eso el mundo quiere dinero ¿si me entiendes? el mundo quiere salud dinero y amor así es el show ¿me entienden? o sea y así los grupos se mantienen vitalizados se da la enseñanza ni más ni menos que lo que corresponde uno no se desgasta sus energías de más y todos felices y contentos eso es economía de esfuerzos que es la tercera ley cósmica universal ahora sí hablando de metafísica avanzada pero así debe funcionar ese aspecto sencillito entre más sencillito más bonito las cosas funcionan muy bien de ese modo y uno va a ir ajustando y uno tiene como dicen salirse del ruedo en lo alto ya cuando logró la comprensión todos felices y contentos ahí se cierra el tema también pedagógicamente más de dos horas de una sesión de un corrido no es pedagógico la neurona no avanza hasta cuando la blanca se cansa está buena esta está buena esta hay que pasarlo aquí tatuado oye Elena eso es de la escuela por eso también hay que tener sillas cómodas ¿verdad? entonces hay que tener muy en cuenta estos aspectos para poder de verdad prestar un servicio a las personas dar metafísica de asentado eso quiere decir palabras de asentado darles a metafísica a la gente todo esto está ocurriendo un fenómeno interesante que ya ustedes seguramente van a participar de esa oleada las universidades están pidiendo metafísica la universidad de Sinaloa nos acaba de perder metafísica como una filosofía como una ciencia filosófica y lo están tomando dentro de su taller de actividades y todo salud pero no es esta metafísica grandilocuente etc etc y todo esto es la metafísica para persona de a pie el otro día también igual el instituto de cancerología de Jalisco me pidió una charla de salud y armonía igual a donde vayas tienes que hablarles de lo que a esa gente le interesa si tú estás con un comerciante de qué le vas a hablar provisión como hacer que fluya leyes de la prosperidad abundancia pensar positivo y todo eso vamos cada quien con lo que necesita ni más ni menos pero uno se suelta unos rollos a veces una vez estaba yo y ya saben en metafísica y acabamos una sesión y siempre tengo un hombre que me ayuda así se llama Don Raúl nos ayuda a montar este cañón así del techo que cuelga el proyector y ya cosas de ese tipo aditamentos para el salón y él de repente estaba ahí en metafísica y me decía oye Román ¿qué es eso que hacen ahí en tu en tu escuela en tu salón y todo esto? y él le preguntó a un estudiante y este me dijo a mí no me acuerdo pero empezamos no es que es la enseñanza para este ser positivos que resuelve dificultades y hace a la gente feliz la ciencia del pensamiento que eleva la mente y el alma a una condición óptima y yo le veía la cara a Don Raúl y luego pregunta oye ¿quiénes son esos que tienen en sus cuadros? son maestros ascendidos de la gran hermandad blanca que irradian sus rayos de luz para iluminar a la humanidad que está doliente y yo veía la cara de Don Raúl y en eso caí en cuenta y le dije Don Raúl esta enseñanza esto que enseñamos aquí en el salón es para dejar de ser pendejo y ser chingón si usted quiere ser chingón estudie metafísica esos que ve allí son maestros que fueron tan chingones en sus vidas que nosotros queremos ser chingones y por eso los ponemos allí ay dijo el Don Raúl yo quiero estudiar eso que ustedes estudian ¿sí me entienden? sí y entonces de ahí nace esta metafísica chingona y todo eso que de repente doy y todo eso ¿por qué? porque eso entiende todo el mundo ¿sí me entienden? o sea cosas sencillas fáciles que le sirvan a la humanidad que le sirvan a la humanidad doliente pero eso es en lo que estamos metidos esa es la onda que trae San Francisco y que contagió a tanta gente el pasarla suave el vivir feliz ¿sí me entienden? de eso se trata esta metafísica entonces nosotros hay que ir con ello él también tengo un estudiante que es muy noble muy noble de corazón dice Román yo nada más voy a la metafísica por las mujeres que van a la metafísica es tan sincero y noble es tan sincero que hasta dice sus intenciones sinceras yo voy a la metafísica porque van muchachas guapas está bien si algo se te va a pegar por vibración de la enseñanza él tiene un amigo que sí nada le dicen el chisgón ya se imaginarán porque ¿verdad? porque es ojo alegre pero bueno este estudiante es muy noble presta servicio ayuda o sea de corazón de corazón de corazón entonces va por las muchachas guapas entonces este estudiante le dice a todo el mundo que vaya a metafísica es el mejor relacionista público de la metafísica les dice a los dentistas mira ¿no crees que aprender metafísica te ayudaría para tener una mejor relación con tus pacientes? bueno espérate a mí nunca se me había ocurrido eso pero en esas ondas anda este cuate porque les habla es buen vendedor y ha sido vendedor toda su vida y por supuesto y dijo el dentista no por supuesto porque cuando llega el paciente tenso y está así con la mandíbula desencajada y todo esto no se le puede hacer el tratamiento que se requiere los peluqueros dicen que una persona que llega toda esponjosa ¿verdad? que no le puedes cortar el pelo que el pelo cambie cuando la gente está alegre la forma que a mí también y al contrario ¿verdad? yo he llegado con gente que corta el cabello que está enojada no te deja el corte como tú lo necesitas por angas o mangas tú le dices algo y te lo deja chueco ¿verdad? por eso se pone de moda luego los cortes chuecos ¿verdad? por tanto peluquero desencajado y está de moda y eso es cierto la energía que está de las personas es tremenda en el cabello exacto es la vitalidad del cabello ¿verdad? ¿qué es lo que sucede? la siguiente vengo y todas así mochadas de la dama a la moda del Dani ¿qué es lo que ocurre? que entonces este hay que hablarle a la gente en su idioma hay que explicarle a la gente de acuerdo a lo que las personas necesitan aprender si es un zapatero no pues la metafísica te va a ayudar a volear mejor a conseguir más a vivir mejor va de la mano con eso porque es cierto porque esto tiene que ver con leyes universales entonces también tenemos que hacer eso bueno este estudiante noble que les digo que así es sincerote pero habla muy bien y conecta con muchas personas y todo pues yo le pude apreciar eso ¿no? que esa nobleza y esa sinceridad le ayudaba a hablar con las personas de ese modo invitó a su cuñado que es abogado y este cuñado que es abogado este nada es también se queda dormido en las clases hace de de todo y todo pero también muy sincero de corazón ¿qué es lo que sucede? que nada su mundo le está cambiando por completo una persona con la cual hacía negocios que estaba enemistada le volvió a llamar este para que hicieran otra vez negocios le están saliendo incluso este dentro del grupo personas que tenían su casa intestada y que ahora están viendo que le ayudan a regularizar y todo eso ¿por qué? no porque esté vendiéndose allí sino porque la vibración de las personas está cambiando ¿vamos? ¿por qué? porque están entendiendo y porque están viviendo bien y dice este el primer estudiante el que va por las muchachonas dice dice si a Chuy le va bien y ni va la metafísica nada más ha ido una vez imagínate si fuera más veces pero cada quien tiene su ritmo ¿sí me entienden? o sea pero si el primer encuentro hay que propiciarlo el primer encuentro con una enseñanza metafísica abierta positivista hablando en palabras de centavo hay que procurarlo va por allí el asunto ¿me entienden? entonces podemos hacer que pase en una cruz mutable una cruz fija ¿verdad? como Madonna que la Madonna es cabalista ella conoce las leyes su carrera es de las más consistentes en el medio del espectáculo a nivel mundial internacional ella es Madonna es la reina del pop ¿por qué? porque año tras año año tras año año tras año no se baja de su cruz intentó intentó ser actriz por allí todo eso vio que no era lo suyo otra vez al arte del canto de pop sa 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 vamos los rosacruces establecen así ¿verdad? la va muy de la mano la rosa en el centro de la cruz la rosa es el Cristo lo que nace en el centro del ser humano es la cruz vamos entonces esta enseñanza pues está por allí vamos a leer donde está todo aquel que está estudiando aprendiendo con libros en librerías en charlas espirituales aprendiendo las leyes divinas la constitución del ser humano y las reglas del sendero está evolucionando quiere salir de la miseria y el atraso y lo rige el fuego solar dorado del Cristo aquí es donde se toma idea del sendero espiritual y de la enseñanza es por eso la metafísica es pública y está para los de la cruz mutable pero ya va a haber dentro de esos algunos que van a dar el salto hacia la cruz fija y van a decir sabes que la metafísica es lo mío y así siempre sucede es un porcentaje así como el de setecientas setenta y siete cada uno pertenece al mundo también así está dividido y en una charla de setecientos estudiantes puede que setenta se queden en las charlas siete se queden a servir vamos o sea este es una estadística natural dicen ¿quieres leer sujeía? tomar el sendero espiritual es asumir la cruz fija la decisión más inteligente beneficiosa y acertada que puede hacer cualquier ser humano en la encarnación ya que es el camino que lleva a la finalidad de la vida la fusión de los vehículos inferiores constituyentes de la personalidad con el alma o Cristo interior y posteriormente con la mónada o divina presencia bien entonces vamos a leer todos los grupos esotéricos de la nueva era existen para realizar la cruz fija y practicar los requisitos del sendero y el conocimiento esotérico propio para ello o sea ya no queda duda por ejemplo y eso lo vimos desde la primer charla una persona que ya está convencida aparte está participando y está fija en la enseñanza y sirviendo está en la cruz fija por supuesto ahora dentro de esa cruz fija cómo puede expandirse más cómo puede llegar cada vez más ¿verdad? desde un mismo punto ese es el gran reto que tú mismo como eres te expandas la gente cree que abarcando más va a ser más no estando más fijo es cuando puedes hacer más cosas ¿vamos? es cuando más y son esos periodos donde más avances se tienen el sendero ¿verdad? es una metáfora que nos explica tanto Krishnamurti como los maestros que hemos visto y dice todos los seres necesitan un maestro no hay un solo estudiante maestro ángel y ser de luz en el cielo o en la tierra que no tenga su maestro alguien superior a él búsquelo y verán que no lo van a encontrar el que no quiere tener un maestro que lo haga pero eso le impide estar en la cruz fija ¿sí? nada de cuando en cuando pues hay personas que salen de metafísica o de su grupo y de su enseñanza y todo esto porque no eran personas en la cruz fija eran personas que estaban todavía en buscadores y es así no hay ningún cuestionamiento o sea número uno nosotros no somos nadie para definir quién sí va a ser facilitador y quién no ¿verdad? o sea cuando alguien te dice quiero ser facilitador y tú lo ves dices pero si tú tienes un hijo de tu madre ¿no? dices nosotros no podemos ver la misión que tiene esa alma para su encarnación y demás entonces a todos siempre hay que decirles que sí que quiero abrir un grupo en Tuxpan que quién sabe que sí adelante ábrelo Rubén así si ustedes les mandan un mensaje a Rubén les va a contestar siempre que sí todos y todo positivo si quieren hacer algo positivo va todo para adelante ¿verdad? no como esos del PNL que dicen no a donde deben decir que sí y sí a donde deben decir que no ¿qué es lo que sucede? porque esa alma tiene algún algún punto puede ser hasta un puente dicen que Dios escribe derecho con los renglones torcidos o sea el plan de Dios el propósito de Dios se va a cumplir y yo les digo nadie sabe para quién trabaja pero cuando uno sabe que trabaja para Dios todo trabaja para Dios todo trabaja para los maestros aquella persona que cree que está haciendo algo para su molinito y todo no puede todo está trabajando para Dios y para la creación ¿qué es lo que sucede? que hay que dejar a esas personas hacer hay que dejar que hagan que avancen que cumplan que hagan que cumplan con sus iniciativas si quieren abrir si quieren hacer tal o cual que lo hagan oye Román entonces por ejemplo a mí me ocurre algo hay personas que que vienen a la clase vienen a lo mejor un tiempo y luego se van y bueno yo de alguna manera siempre les doy mi contacto y todo entonces todas las personas me hablan me invitan me saluda me invitan el café y tal y yo las sigo atendiendo les sigo haciendo pero ya no sé este de qué manera como que mediarlo ¿no? porque porque a veces incluso me preguntan cosas o cuando ellas se sienten muy saturadas es cuando ya regresan ¿no? pero no pierdo la relación con ellas y en la parte donde estoy este inquieta es o sea el asunto no es conmigo no sé si me explico mi punto de partida es no lo importante no era el asunto o la relación conmigo como persona ¿no? sino como biblioteca mi consulta ajá ¿no? o incluso te digo o sea así como ay vete nos tomamos el café sí con gusto pero eso no te va a ayudar ¿no? o no te va a apoyar entonces ajá o me ven así como que en la calle así como que súper amorosa súper linda es como yo digo sí está bien pero yo no soy ¿qué? ¿no? no sé si me explico sí son dos factores importantes ¿no? número uno déjate querer tú ajá logítico logítico pero las propuestas sí yo tuve un paciente un paciente una persona que no sé si todavía sea carnicero pero vino una clase y ya la siguiente me dijo que había habido un lugar de aquí de Calama entonces pues ya yo le dije pues está muy yo le dije entonces pues bueno después desapareció ¿verdad? pero abrió un grupo pronto o así sí sí por supuesto o sea son como puentes obviamente le debía haber venido una buena purificación por el oficio al que llevaba ¿me entiendes? porque sí son vibraciones que se contraponen como estás decretando y enseñando las leyes de la vida y matando por acá a la vida ¿me entiendes? hay un choque de energías pero uno no es juez de nadie ¿me entiendes? o sea la vida y la energía el karma de cada quien va a determinar su propio sentido y su propio hasta dónde va a llegar cada quien entonces todo lo que tiene que ver que es positivo constructivo y todo hay que decirles que sí diles que sí que sí se puede que esto que lo otro y todo eso el asunto es obviamente que eso no no distraiga ¿no? de nuestro servicio de nuestro de cumplir con nuestro deber y todo eso es como como se enseña a tu alma no le interesa si tuviste relaciones antes de venir a la clase de metafísica a tu alma lo que le interesa es que estés en tu clase de metafísica o sea al alma le vale un comino lo del mundo pero cuando debes de estar cumpliendo con tu deber metafísico y demás es para lo que el alma de verdad vive y nos tiene acá entonces es un punto importante que hay que tomar siempre en cuenta ¿vamos? entonces ¿qué es lo que sucede? bueno esas personas incluso puede haber de pronto por ahí un facilitador que todavía es buscador ¿sí? que haya llegado a incluso a alturas y a hacer muchas cosas y demás abren grupos y todo eso pero en estatus de buscador en algún momento que es lo que sucede que esa persona se puede ir pero el puente que tejió y todo eso eso le sirve a Dios si yo tenía así un estudiante que era muy linda muy linda muy linda pero andaba en todos lados iba al péndula la cábala a todos lados y empezaba la charla de metafísica y se quedaba dormida se le apagaba el sistema ¿por qué? porque tanta información era más sano que se le apagara el sistema para que no le fundiéramos de la energía ya saben que la enseñanza metafísica es lo más alto que se puede aprender mentalmente en el mundo ahora entonces me la protegían para que no se le se le fundieran los cables pero aún así se le fundieron entonces este pues de tanta exposición ¿verdad? ¿qué es lo que sucede? que ella tejió un muy buen puente para hacer los grupos en Toluca sí así hay personas que cumplieron con su función incluso aquí en la metafísica en México y que lo que hicieron es que durante un buen tiempo sostenieron la enseñanza sostuvieron 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 dicen los maestros y sobre todo el maestro Serapis que el tiempo que vamos a permanecer en la enseñanza está es proporcional a nuestro motivo detrás de estar en la enseñanza si nuestro motivo es puro vamos a estar y tenemos una larga vida asegurada dentro de la enseñanza si tenemos un motivo mezclado y todo eso se acorta el tiempo entonces siempre verificar que nuestro motivo sea puro y eso nadie nos lo va a juzgar ni nadie nos va a decir no, tú estás impuro tú eres puro eso es un trabajito con nuestra propia alma ¿me entienden? entonces ustedes a todos díganle que sí no importa que sea mutable obviamente los grupos internos de metafísica de lesoterismo son para personas ya abiertas que están acá que es lo que sucede que ya hay un programa de estudios para el ciclo básico donde una persona con buena voluntad y todo eso toma su libro de pilares tiene su tarjetita va a charla por charla dándola adelante ¿me entienden? eso es lo importante y no sabemos a quién va a despertar por allá que a lo mejor sí va a ser una explosión y va a ser alguien que va a dinamizar la metafísica la enseñanza despertar por supuesto ¿vamos? que es lo que sucede que cuando uno pertenece a la cruz fija uno tiene un maestro es allí donde ya se tiene un punto para entrar a Dios que es el maestro y esta es una enseñanza superior es metafísica avanzada es que el maestro es en sí el punto de contacto del estudiante con Dios por eso en la India es tan importante el gurú y ellos los veneran como un dios porque es el punto como el cual ellos se pueden conectar a Dios y esto tiene enseñanza todavía más profunda y es cuando está la enseñanza de por medio el maestro se vuelve o más bien en el punto tal cual el maestro que está detrás del maestro es el que en sí está enseñando entonces es un punto súper tremendo es por eso que se dice que Maitreya hablaba a través de Jesús porque Maitreya era su maestro entonces hay veces cuando decía yo soy el Cristo de la Tierra yo soy el cuando utilizaba decretos con el yo soy era Maitreya el que estaba hablando y Maitreya era el Cristo de la Tierra en ese momento o sea nosotros tenemos nuestro Cristo el Cristo de la Tierra contiene todos los Cristos como las madrushkas ¿verdad? el Cristo Cósmico contiene todos los Cristos Solares y de las Tierras y todo eso esto quiere decir que si el Cristo Cósmico se quiere expresar lo va a hacer a través de los Cristos que están allí si el Cristo de la Tierra se va a expresar se va a expresar a través de un Cristo despierto y puede soltar allí esta información del Cristo de la Tierra pero eso solamente reconociendo al Maestro cuando no se reconoce al Maestro es negar al Maestro y es cerrar la conexión y bloquear la conexión con el Maestro y con el que viene de arriba entonces es tremendo o sea esas personas se aíslan y no tienen por donde les entra la energía se consumen a sí mismos entonces esa es la importancia ¿verdad? de la Cruz Fija esta es la enseñanza que ocurrió con un ser llamado Lucifer que era un ángel de Dios que en un momento dado no le gustó tener un Maestro él quería ser superior a su Maestro él quería tener el poder de su Maestro o sea del Padre y se reveló ¿verdad? un ángel caído dice Lucifer ser mencionado en la Biblia que por rebeldía vanidad ambición no se quiso inclinar ante ningún ser supremo rechazó la Cruz Fija someterse a la ley eterna y cósmica del discipulado y por soberbia se reveló contra Dios creyéndose autosuficiente y perdió su evolución Lucifer por ambición orgullo y autosuficiencia decía así y se le atribuye este hecho escalaré cielos elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios me sentaré en el monte de la divina asamblea en el confín del septerión escalaré las cimas de las nubes seré semejante al altísimo por esto dice la leyenda que Lucifer no puede ver la cruz le aterra verse frijo ante la presencia de Dios y prefiere andar dando vueltas por el mundo como la cruz mutable o sea por eso le espanta la cruz a Lucifer porque eso conlleva el punto de encuentro con el maestro el Cristo es el punto de encuentro con el maestro el centro de la cruz de la cruz fija es nuestra conexión con el maestro porque no sé si tengamos una cruz por aquí a la mano si colocamos una cruz acostada y elevamos el centro se va a volver una pirámide ¿verdad? o sea una pirámide es una cruz y si tú la ves desde arriba es una cruz por supuesto esa elevación que tiene el centro es la conexión con el maestro el centro es la conexión donde se fija uno con el maestro con la enseñanza con la vibración yo se los digo así porque así es tal cual la enseñanza es muy generosa con todos los que participan de ella si ya dijimos ¿verdad? si viene gente que no es para la enseñanza la enseñanza es buena con ellos los ubica en su lugar y les encuentra marido y va hasta puesto de barbacoa pero imagínense uno que ya es sincero con la enseñanza y es fiel con la enseñanza y vive con esa enseñanza la enseñanza es todavía más buena ¿qué es lo que sucede? que la enseñanza aparte de que acomoda todo el mundo todas las situaciones todos los asuntos la enseñanza al mismo tiempo te permite hacerla pasar y hacer llegar a más personas yo a veces me veo así como facilitador y ahí veo a los facilitadores y digo es que si no fuera por la vibración de la enseñanza esas personas o uno mismo con lo mínimo que sabe y con lo mínimo que aplique y todo eso no podremos transmitir nada esos lugares pues donde va la gente y la gente va acude a las charlas a conferencias y todo esto y todos se van felices y entienden todo el concepto y todo eso y tú dices pero es que eso está más allá de fuera del alcance de un ser humano simplemente es que hay una transfusión energética desde arriba desde las conexiones de los maestros porque simplemente estamos diciendo palabras en una charla pero la comprensión y de lo que nos llenamos y la carga que adquirimos y todo eso eso es superior eso es superior y entonces a mí me sorprende por eso la enseñanza muchísimo es que es así simplemente bastaría como que una persona con cierta vibración repitiera todo lo que está en el libro de pilares de la metafísica y las demás personas lo entienden y lo siguen expandiendo pero no es esa persona luego veo facilitadores que se los digo para que tengamos ojo en eso que se echan porras a sí mismos de cómo dan sus charlas si me entiendes este no y luego di un tema bien bueno y todo eso espérate eso lo dice el señor Maitre y eso lo dice el maestro Jesús eso lo dice el maestro Sanger que tú lo hayas puesto bonito y todo eso es otro show pero eso enseñanza viene de arriba entonces ¿qué es lo que sucede que hay que reconocer siempre a los maestros? Connie Mendes reconoce a su maestro mi maestro dice ahí en el libro mi maestro dice que hagamos tal cosa mi maestro dice hasta otro mi maestro dice así como alumna aplicada lo es lo fue y lo seguirá siendo Rubén por supuesto él no se baja de Connie Mendes en ningún momento de mi maestra mi maestra yo la amo yo la quiero y yo no me separaba de Connie y esto Connie para aquí para allá ¿por qué? por amor ¿si me entienden? no es por ningún sentido es como conocer una persona linda y que su maestro y lo traen de aquí para allá quizás más fácil sería negar a sus maestros no yo a mí me iluminó el Espíritu Santo y ya como esas gentes que escriben muy bonito espiritualidad y todo eso pero nunca dicen sus fuentes entonces ¿qué? bajó el ángel y les iluminó que escribieran esas cosas tan bellas y todo eso eso puede pasar por supuesto pero ¿por qué nos dicen cuál es la fuente? ¿quién te enseñó? ese es el asunto en el cual estamos metidos ¿verdad? por eso la gente se vuelve un riesgo con la enseñanza que no tiene fuentes porque pueden hacer daño más que hacer un bien entonces ¿qué es lo que ocurre? ya se los dije la tierra es un camino sin senderos no se puede llegar a Dios por ninguna religión por ninguna práctica por ninguna filosofía por ningún punto solamente se puede llegar a Dios hacia arriba o sea Dios no está hacia la derecha hacia la izquierda hacia adelante o hacia atrás Dios está en la ascensión por eso nos dice Matt Fox ¿verdad? en el arca de Noé Noé solamente tenía un quemacocos que le hacía ver el cielo es el único lugar donde tenemos que ver ni debes de ver al vecino ni a la vecina ni al colega al amigo etcétera etcétera toda la solución siempre proviene de arriba y al único lugar al que debemos aspirar es a Dios entonces esto es muy importante y es donde entra la cruz cardinal la cruz cardinal es la cruz que se eleva ¿verdad? es la cruz que ya aparece como un triangulito la cruz cardinal vamos a leer la cruz cardinal es una flecha apuntando al cielo y rige a todos los seres que están en el sendero de ascensión en el aula de la sabiduría se está en la cruz cardinal cuando se realiza la ascensión la fusión con la monada y luego con el logos cósmico o Ishwara el gran 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 sol espiritual central la cruz fija abarca las últimas siete encarnaciones que hay que vivir se ha desarrollado allí la sabiduría el control de las emociones por supuesto y sentimientos e instintos ha desenvuelto el amor impersonal lo sacrifican todo por el bien de la comunidad tienen amor compasivo desean el bien de otros como si fuera a sí mismos comunican a los demás los siete principios y los siete aspectos de Dios lo rige la cruz cardinal y el fuego electrónico han desenvuelto la primera hilera del pétalos del otocrístico o sea ya prácticamente se encuentra en el aula de la sabiduría entonces si ustedes ven es súper interesante esto estas tres cruces se encuentran aquí aquí está la primer cruz aquí está la segunda cruz y aquí está la tercera cruz ¿se acuerdan que hay una cruz que se llama la cruz de alpaca o alparaca? es una cruz que tiene dos cruces una más alta y otra más baja albaraca una onda así se llama esa cruz pues prácticamente nos indica que hay que positivar abajo en medio y arriba todo el tiempo y son las tres cruces la cruz mutable pues se encuentra hasta abajo en lo básico la cruz fija se encuentra en el mero centro y la cruz cardinal se encuentra hasta arriba y es lo que nos va a conectar con nuestra trinidad superior ¿vale? bueno pues prácticamente con eso tenemos el tema listo el día de hoy si hay alguna duda pues de una vez lo checamos muy claro